Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo Malas Traducciones de Títulos Mundiales Parte 2 En la parte 1 hablamos de varias películas que tenían un doblaje, perdón, doblaje no Una traducción de título bastante mala a comparación con el original Vamos a seguir esta línea, aunque en partes que veremos más adelante la traducción no es que esté mal Es simplemente que es diferente a lo que debería ser realmente con el título Os gustó mucho aquella primera parte, muchos pedisteis esta segunda Así que aquí la tenemos, vamos a ver 10 películas que en su idioma original Pues su título significa algo que luego en la traducción es completamente diferente Así que pues nada, vamos con este reportaje de Malas Traducciones de Títulos Mundiales Parte Número 2 Espero que os guste, comenzamos Música Pues comenzamos con una comedia Vamos a ver que es lo que le pasa a Mary Y es que en Tailandia quisieron ir más allá que en otros países Su título original es There's Something About Mary Que vendría a ser Hay algo sobre Mary En España esta película, estrenada en 1998, se le llamó Algo pasa con Mary Un título bastante acorde con el original Pero en Tailandia, tela su título Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante Sí, con dos cojones Ted Strogenman ha vivido angustiado durante 14 años de su vida La razón de su desgracia no es otra que la famosa Mary Jensen La chica a la que todos desean y con la que por fin consigue tener una cita en la fiesta de graduación Pero un desgraciado accidente con la cremallera del pantalón arruina todos sus planes Ahora parece que tendrá otra oportunidad Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller Pasamos ahora a hablar de una película de terror En este caso de la película M de 1931 Actualmente ya es raro titular a una película con solamente una letra Imaginaos en los primeros años del cine lo que supuso esto Pero Fritz Lang, el director de esta película, era un visionario también para esto Y así es como bautizó a esta cinta en la que un hombre solitario y cohibido durante el día Se convierte en un depravado abusador de niños por la noche En España respetaron esa letra Pero además añadieron un subtítulo que para mí es puro clickbait Atentos, mírate esto No solo añaden el nombre de la ciudad donde ocurre la trama Que bueno, pues eso tiene un pase Pero es que además también añaden la palabra vampiro Cuando en la película no existe ningún vampiro Lo de vampiro hace honor a que el hombre se convierte en un abusador de niños Solo por la noche Pero no es un vampiro como tal En fin, el título en España se quedó como M, el vampiro de Dazel 2 Volvemos con Hitchcock Y ya es la tercera vez que aparece en esta serie Las otras dos la tenéis en la primera parte Hablamos ahora de North by Northwest Del año 1959 Para traducir este título realmente era bastante complicado Ya que el significado del título original No tiene una explicación clara Para algunos hace referencia a un rumbo fantasma Una dirección cardinal que no existe en realidad Es decir, el ir y venir del protagonista De una situación a otra como ocurre en esta película Otros dicen que el título no tiene ningún tipo de traducción Y de que se trata de una frase Que aparece en el Hamlet de Shakespeare Sí, tenían que cambiarle el nombre a algo que tuviera sentido Pero no encontraron nada mejor que con la muerte en los talones Así se le conoce en España Y me extraña que no encontraran algo más acorde Debido a un malentendido A Roger O'Thornil Un ejecutivo del mundo de la publicidad Unos espías lo confunden con un agente del gobierno Llamado George Kaplan Secuestrado por tres individuos Y llevado a una mansión en la que es interrogado Consigue huir antes de que lo maten Pero cuando el día siguiente regresa a casa Acompañado de la policía Le espera otra sorpresita Vamos con una que sé que le teníais ganas Esta es la mítica película convertida en saga Die Hard Que inició en el año 1988 Esta es una de las películas que más traducciones diferentes tiene a nivel mundial Su traducción literal sería Morir duro En latino Su título se acercó mucho al significado original Y le llamaron acertadamente Duro de matar En España se alejaron de esta idea Y se centraron en un juego de palabras con el rascacielos Titulando la jungla de cristal Haciendo referencia a donde ocurren los hechos en esta trama Lo que sí que tiene algo que ver de sentido con la primera película Pero en las secuelas eso ya no cuela Ya que el elemento principal ya no es un rascacielos Pero aún tenemos más En Portugal se tradujo como Asalto al rascacielos Asalto ao arrancaeus Lo cual no entiendo Cómo lo harían en las secuelas Este fue El mismo significado que se le dio a España Pero siendo menos poético en su título Los alemanes en cambio Se acercaron más al concepto del título original Y le llamaron Strip Langsdam Muere lentamente Sea como sea el título Todos estaremos de acuerdo En que es una gran película de acción ¿No? Jipi Kajei Hijo de En lo alto de la ciudad de Los Ángeles Un grupo terrorista se ha apoderado de un edificio Tomando un grupo de personas como rehenes Solo un hombre El policía de Nueva York John McClain Ha conseguido escapar del acoso terrorista Aunque está solo y fuera de servicio McClain se enfrentará a los secuestradores Él es la única esperanza para los rehenes Vamos con animación ahora Una animación muy perra Concretamente 101 Darmatines Nombre original de esta fantástica cinta de Disney Que se estrenó en 1961 En España no se comieron mucho la cabeza Y la llamaron simplemente 101 dalmatas Tanto a esta como a las secuelas Como a los live action que se hicieron Más literal el título imposible No sé si el título latino hace referencia A algún dicho o alguna expresión de allí Pero se le tituló La noche de las narices frías Así que si hace referencia a algún dicho o algo Me gustaría que me lo pudierais poner en comentarios Y así enterarme Porque no comprendo muy bien el título Para esta película Pongo y Perdita Los dalmatas protagonistas Son una feliz pareja canina Que vive rodeada de sus cachorros Y con sus amos Roger y Anita Pero su felicidad está amenazada Cruella de Bill Una pérfida mujer Que vive en una mansión enorme Y que adora los abrigos de pieles Se entera de que los protagonistas Tienen 15 cachorros dalmatas Entonces La idea de secuestrarlos Para hacerse un exclusivo abrigo de pieles Se convierte en una obsesión enfermiza Para hacer realidad su sueño Contratará a dos torpes ladrones ¿Qué tal si nos convertimos ahora en vaqueros? Vamos con la película The Searchers Del año 1956 Esta también tiene diferentes nombres Y fue dirigida por John Ford Y protagonizada por el gran John Wayne Si no la habéis visto Y os gusta este género Ya tardáis Bien La traducción literal de esta película Sería tan simple como Los buscadores Ya que los protas Están buscando a la sobrina de uno de ellos Para así rescatarla de una tribu india Pues bien Fue tan simple Que en España decidieron cambiarlo A centauros del desierto El motivo es bastante sencillo Como los hombres siempre van sobre su caballo Y van por el desierto El título hace referencia A esas criaturas mitológicas Que son mitad humano Y mitad caballo En Argentina Chile o México Tampoco usaron el título de los buscadores Y se apostó por Más corazón que odio La película se sitúa en Texas En 1868 Tres años después de la guerra de secesión Ethan Edwards Un hombre solitario Vuelve derrotado a su hogar La persecución de los comanches Que han raptado a una de sus sobrinas Se convertirá en un modo de vida Para él Y para Martin Un muchacho mestizo Adoptado por su familia Vamos con una película de Estalón Y esta es Cliffhanger Del año 1993 Un título bastante mierder Si lo traducimos literalmente Pero que en el caso del film de Estalón Adquiere un doble sentido Porque el personaje protagonista Se dedica a la escalada O como indica la traducción literal A colgarse de acantilados En España existía Y creo que sigue existiendo La manía de añadir a las películas de acción Palabras como máximo, letal, mortal, fatal, límite o riesgo Así que aquí se le llamó máximo riesgo En Hispanoamérica pensaron de forma similar a España Y le pusieron de título riesgo total A un experimentado alpinista De un equipo de salvamento La muerte de una persona durante un rescate Le produce una depresión tan profunda Que decide retirarse Pero el accidente de un avión Secuestrado por una banda criminal En plena montaña Le obligará a realizar la misión más difícil Y peligrosa de su vida Llamar máximo riesgo a la película Que hemos comentado antes Supuso un gran problema en España Tres años más tarde En 1996 Se estrenó la película Maximum Risk Con Van Damme Su tradición literal sería riesgo máximo Pero claro Aquí ya habíamos llamado a otra película De esa forma Así que bueno Decidieron coger la palabra riesgo Que aparece en el título Y había que cambiar todo lo demás Le pusieron Límite Otra de las palabras más usadas En películas de acción Así que pasó a titularse Al límite del riesgo Original Un policía francés Descubre que ha tenido un gemelo Cuando este Aparece asesinado en Niza A partir de ahí Decide viajar a los Estados Unidos Para descubrir más cosas Sobre las actividades de su hermano Con esta intención Decide suplantarle Viéndose involucrado en una trama Que le obligará a enfrentarse Al FBI Y a las mafias rusas Otro ejemplo De que siempre usan las mismas palabras Es Extreme Messures Del año 1996 Su traducción literal Es Medidas Extremas Y así es como se llamó En Hispanoamérica Sin embargo en España Se le añadió de nuevo La palabra límite Y se le tituló Al cruzar el límite Un vagabundo acude A la sala de urgencias De un hospital de Nueva York El doctor Will Uzan Observa que presenta Extrañísimos síntomas Que le resultan inexplicables Y ahora vamos con un ejemplo Íntegramente de España Para terminar esta segunda parte Y os explico ¿Sabéis cuál es la película Airplane? En Hispanoamérica Se tituló Y dónde está el piloto Una comedia Que a mí personalmente Me hace bastante gracia Aunque sea absurda Bien En España Ese tituló Aterriza como puedas Y en esta película Aparece Leslie Nielsen En uno de los papeles De la trama Pues Desde ese momento Todas las películas Protagonizadas por este actor De comedia Se les añadió El como puedas Como coletilla Ejemplos Tenemos Family Camp Pues la llamaron Acampa como puedas Spy Heart La llamaron Espía como puedas Y la más mítica The Naked Gun La llamaron Agárralo como puedas Tanto esta Como sus secuelas Añadiéndoles El número pertinente Aquí En España Hicieron algo similar A lo que después Se hizo en Estados Unidos A partir de Scary Movie Donde todas las parodias Tenían el movie Para identificarlas Como por ejemplo Super Hero Movie O Date Movie Incluso Aquí en España Hicimos nuestra propia parodia De películas españolas Titulada Spanish Movie Y en la que por cierto Leslie Nielsen Hizo su último papel Así que Está todo unido Pero aún os quiero contar más Que no sé si pasará también en vuestros países Así que podéis dejarlo en comentarios En televisión ocurrió algo similar Tenemos en España Un canal que se llama Antena 3 Antes Era bastante mejor Y ponían muchas sitcoms de comedia Pero ellos crearon Una especie de micro universo Gracias a su título Aunque las series No tienen nada que ver Unas con otras Voy con algunos ejemplos Family Matters Cuya traducción sería Asuntos familiares La mítica serie De Steve Urkel Aquí se le llamó Cosas de casa Sister Sister Que vendría a ser Hermana hermana Aquí se le llamó Cosas de hermanas Third Rock from the Sun Que sería la tercera roca del sol Aquí se le llamó Cosas de marcianos Y también Sabrina Que sería The Teenage Witch Que sería Sabrina la bruja adolescente Aquí se le llamó Sabrina Cosas de brujas Sí Efectivamente Todas estas series Tienen en común en su título Cosas de Qué universo más raro Creó esta cadena de televisión Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido La segunda parte De las malas traducciones De títulos mundiales Para este reportaje Ahora como siempre Tenéis que dejarme En comentarios Vuestras opiniones Sobre estos Títulos Y si tenéis algo Que agregar O alguna explicación A algunos de los títulos Que se han visto aquí Pues como siempre Estaré agradecido Y expectante A ver Lo que comentáis Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Ver like, comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!